No, yo si me enojo me voy, porque ya sabes que luego viene el siguiente nivel y eso es lo que nunca debes, faltarte el respeto. Maribel Guardia asegura que su hijo Julián se le apareció y le reveló cuando va a morir. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Maribel Guardia compartió que pronto podrá recibir ayuda de un especialista para sobrellevar la inesperada muerte de su hijo, pues se tomará un descanso de la televisión para tener tiempo para ella. Estoy agotada física y mentalmente. Cancelé varios proyectos, con Netflix y otros proyectos que tenía, pero creo que lo necesito, necesito ver una tanatóloga que no he visto y trabajar muchas cosas en el corazón, dijo a los medios de comunicación este primero de agosto. La costarricense desea enfocarse en su salud y sus seres queridos, dedicarle más tiempo a mi nieto, a mi esposo, a mi familia y dedicarme más tiempo a mí que me hace mucha falta, revisar mi salud, ya he maquillado mucho mi dolor y tengo que trabajarlo, agregó a la prensa, reportó el periodista Edén Dorantes. Cuando murió Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas y un día que estaba rezando el rosario, llegó a mí, lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar. Entre las cosas que el cantante de 27 años le habría dicho a su madre estaría cuando fallecerá, me dijo cuando me voy a morir, sin embargo, Guardia no quiso entrar en detalles. Maribel cree que cuando ese día llegue habrá un fiestón porque podrá reunirse con sus queridos que se le adelantaron. Él está en mi corazón y va a estar hasta el día que me muera. Ese día va a ser un fiestón porque me va a esperar ahí un montón de gente que amo. Maribel Guardia reiteró a los medios de comunicación que por ahora seguirá conservando las cenizas de su hijo y no sabe cuándo la sacará de su hogar. En las noches que siempre le rezo me lleno de luz, me lleno de paz, me da mucha tranquilidad. Puedo llorar a gusto, siento salud de tener ahí a mi hijo, yo sabré cuándo. Yo creo que el día que me muera pues ya que nos lleven juntos y nos tiren donde sea, sentenció. Maribel Guardia celebró el 29 de mayo sus 63 años y entre los comentarios de sus seguidores en redes sociales no faltaron aquellos que aludieron lo bien que luce a esta edad. Y no es para menos, pues en sus años frente a las cámaras, la costarricense prácticamente no ha envejecido. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.